Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernando Montañez. Yo estudié Mercado y Publicidad en el Politécnico Gran Colombiano. Mi código es 9021065275. Si hacen las cuentas, ya saben cuándo entré. Los invito a quedarse acá. Quiero que conozcan un poco de mi historia, ahora como nuevo rector del Poli. Quiero contarles qué ha pasado con mi vida y cómo me construí como profesional y sobre todo dedicado a la educación desde hace 22 años. Mi carrera profesional data desde los 90s. Desde que estaba estudiando en el Poli, arranqué trabajando en una compañía de ropa como comercial. Después, al inicio del año 93, un tío mío que vivía en París, director de cine, regresa a Colombia. Y yo junto con él y montamos una casa de producción en televisión. Nos dedicamos durante toda la década a hacer documentales, a hacer videos corporativos y sobre todo trabajamos mucho en una línea que era asociada a las compañías que construían infraestructura para el negocio del petróleo. Y eso me dio la posibilidad de conocerme a Colombia entera a pie. Desde la Guajira hasta Cali y desde el Cusiana hasta Coveñas. Y en el año 2000, llego al Politécnico Gran Colombiano con la intención de aportar precisamente en la construcción y el desarrollo tecnológico para el programa de medios audiovisuales. Ahí estuve aproximadamente seis o siete años. Después me entregan servicio, después me entregan soporte, ingeniería, después me entregan producción de contenidos. Y ahí fui escalando y aprendiendo. Y hacia el año 2013 me dedico ya a hacer consultoría en implementación de modelos de educación virtual. Después de haber aportado en el proceso de la implementación del modelo del Politécnico Gran Colombiano y de otras universidades, tanto en Centroamérica como en Suramérica. Me voy a Centroamérica a trabajar para dos universidades. Una en Costa Rica, que se llama la Universidad de San Marcos. Ahí soy el director general. Y la Universidad del Istmo en Panamá. Y ahí soy el rector. Y dato interesante, la Universidad del Istmo fue fundada por la familia Miquelsen. Fue fundada por Jaime Miquelsen Uribe, fundador del Poli. El Poli en mi época era una universidad pequeña, de nicho, que entendía el mercado de publicidad como una apuesta importante en el país en ese momento. Esto parecía un colegio, porque yo me acuerdo que nosotros tomábamos las clases todos en grupo. Cambiábamos de salón, pero los compañeros siempre eran los mismos. Entonces, construimos unas amistades muy interesantes que hoy todavía perduran. Y como empleado, el Poli me marcó dentro de una organización que entendía la educación como la verdadera forma de transformar Colombia. Y ahí comprendí que eso para mí era el significado de mi vida y a lo que me quería dedicar el resto de mi existencia, por ponernos en esos términos, sobre todo profesional. Por eso estoy de vuelta, porque creo firmemente en la educación y eso fue lo que el Poli me dejó realmente como legado en mi formación. El Poli tiene infinitos retos, pero para nosotros hay uno supremamente importante y es la acreditación de alta calidad. Trabajaremos en pro de poner al Politécnico Gran Colombiano en ese estadio. Una universidad que se entienda filosóficamente hablando como una organización dedicada a formar personas con sentido humano, que transformen el mundo, éticas, que entiendan lo que significa la educación como proceso de transformación. Para todos aquellos que se están graduando, muy importante, no olviden que el esfuerzo paga, que en la vida hay que dedicarse, hay que trabajar, hay que ser honestos, hay que ser éticos, hay que proyectarse en una vida que transforme y que impacte positivamente. Eso es lo que yo les pido, no bajen los brazos ante las adversidades, serán muchas en la vida profesional. Hoy somos poco más de 74 mil graduados del Politécnico Gran Colombiano. Mi mensaje para todos es no se desconecten, sigan con nosotros. La oficina de graduados tiene muchos temas que aportarles, hay convenios, hay posibilidades y ofertas de trabajo que ellos gestionan. Entonces quédense con nosotros, visiten nuestras redes sociales, acompáñenos a construir y seguir construyendo ese Poli. Ustedes son necesarios para ese Poli del futuro, son necesarios para la construcción de ese Poli que visionamos. Quédense con nosotros.